La Teletón La Teletón El hombre que usted ve en estas imágenes es Luis Torres, capitán jefe del equipo de buceo forense del Lavocard. Un hombre que ha buceado dos temporadas en la Antártica, que ha dirigido importantes misiones de rescate submarino, pero que bajo el uniforme tiene una misión más que especial. ¡Ah, qué muchachos! ¿Estás tirando amigos como nosotros en otra parte? Yo creo que sí, compadre. Yo creo que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ¿no es cierto? Porque de todas maneras, todo esto nos ha servido para... Tú en tu carrera profesional y yo para quizás asumir ciertas cosas que no estaba preparado y las estoy viendo. Jorge es el amigo de infancia de Luis, aquel que lo acompañaba en cada aventura en Coyhaique. Pero el año 2004, mientras formaba parte de la Policía de Investigaciones, sufrió un accidente de tránsito que cambiaría para siempre su vida, pero no su manera de ver el mundo. De hecho, el conductor, en una curva, perdió el control del vehículo. Y recibió el golpe de lleno al costado de mi puerta. Y sufrí lo que se llama el efecto lático en el cuello. Me di cuenta que la situación era complicada porque de partida no sentía ni un tipo de dolor. Y otro que era, no me voy a movilizar, no voy a salir del vehículo por mis propios medios. Y lo primero fue, ¿cómo voy a explicar esto a mis viejos? Tenía a mi hija que tenía un año y meses, ¿no? Todo un proyecto de vida que estaba comenzando y de repente, ahí quedó. Tras el accidente, Jorge quedó tetrapléjico. Y Luis, su amigo de toda la vida, comenzó a planificar cómo ayudarlo. Fue así como lo instó a sumergirse en una misión que para algunos parecía imposible. Mi hija Renata me decía hace un par de años, papito, enseñémosle a caminar al tío Totoy. Pero obviamente, como he ido creciendo, yo siempre le decía, sí, hija, le vamos a enseñar a caminar al tío. O ella tenía la esperanza, como quiere mucho su tío, de verlo caminar de nuevo. Y me dijo, papito, ya que el tío no aprende a caminar, ¿por qué no lo invitamos a bucear con nosotros? A mí me lo prestó como desafío. Oye, yo te traí a hacer esto. Ya, pues, a la primera, no, lo pensé mucho que él me estaba hablando. Y ya, listo, vamos. Vamos, porque este tenemos nuestra, ya, unos varios kilómetros de aventura y este para mí lo contemplé como uno más. Así comenzó Sumergidos, el plan maestro con que Luis y parte del personal del Lavocar, de manera voluntaria y gratuita, lleva adelante junto a personas con algún grado de discapacidad. Sumergidos, yo hacemos juego entre palabras y un número dos, porque bajo el agua siempre vamos dos personas. Una la que está aprendiendo a bucear y otra la que cuida el buce. Acá nosotros nos tenemos lástima con nuestro alumno, al contrario, nuestro alumno y amigo pasa a ser un compañero más, somos todos busos, todos entrenamos en igualdad de condiciones, que hacemos los mismos procedimientos de emergencia que entreno con mi equipo buceo en Lavocar, y eso ha permitido que, en el transcurso del año, personas como Jorge, que voltea a trapléjico, pueda libremente bucear solo en este ambiente de ingravidez que nos genera el agua. La realidad es pasarlo bien, en el cual se genera una cierta igualdad de condiciones, y qué mejor de hacerlo con mi mejor amigo, o sea, hemos compartido varias aventuras, tenemos kilómetros de aventura y hazaña, y esto yo creo que va a ser uno más que se nos va a sumar. Una historia más. La iniciativa que tomaron con el buceo y su equipo, genial. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a buscar al Mauri ahora. ¿Cómo están Mauricio? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, él es Mauricio, mi hijo. No tiene muchas ganas de salir, pero bueno. El buzo táctico. El buzo táctico. Mañana tiene su cuarta clase ya. ¿Cómo? ¿Todo el día, Mauri? ¿Todo bien el día o no? Póngale pina, amor. Mauricio también participa del programa de buceo. Es uno de sus alumnos aventajados, según nos comenta, y en esta familia todos se han integrado a la actividad. Ahora vamos a la casa para darle almuerzo. Ustedes deben venir con hambre. Estuvieron una semana de vacaciones, así que están medio desenchifosos todavía. Bueno, aquí les cuento que en la casa no usamos silla. Todo es a la paz. Mauricio hace de todo. Hace de todo. Sí, no tiene ni limitación. En ese sentido, me gusta eso de él, que él si quiere hacer algo, le buscamos la forma de hacerlo. Y si no se puede, buscamos, hacemos otra cosa. O sea, él no se amarga por eso. Paula y Mauricio recuerdan con gracia el día en que, en medio de un partido de fútbol, Luis se les acercó para hacerles una extraña propuesta. Yo estaba ahí con Mauricio, estábamos mirando el partido y se me acercó él. Y me dijo que me quería hacer una propuesta. Y yo dije, qué raro, qué me podría proponer. Y él me contó, me dijo, yo soy capitán, soy buzo táctico, me dio con su currículo. Y me dijo, yo le hago clases de buceo a las personas con discapacidad. Y ahí... Entonces me dijo, y me gustaría saber si tú quieres que Mauricio participe. Y yo le pregunto, ya, me encantaría, ¿y qué tengo que llevar? A Mauricio. ¿Y qué tengo que comprar? Nada. En el agua él se siente en su ambiente. Entonces tú lo ves en las filmaciones que tiene Luis, porque se ve como muy tranquilo. Él es como una ballena, como un delfín en el agua. O sea, del hecho de las dos horas que hubiera el estanque, se las como enterita. O sea, no sale ni un rato, ni porque tiene hambre, ni tiene frío, nada. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con el tiempo, Mauricio se ha convertido en las manos y pies de su hijo Mauri. Siempre están juntos, pero hay un momento en que el niño puede desenvolverse por sí solo. Yo sé lo que siente Mauri. O sea, yo sé cuando le molesta un pie, cuando está chueco, cuando está sentado mal, cuando le molesta el agua, cuando le molesta la ducha. Entonces, cuando yo lo vi meterse al agua, con la máscara y todo, era como que, ah, yo me podía alejar un rato. Él ya era autónomo total. Aquí, bajo el agua, somos todos discapacitados. Nadie está enchenado para respirar agua. Por lo tanto, esto es lo más igualitario e inclusivo que puede existir. Este medio, el acuático. El tema de la discapacidad es tan relativa, porque somos todos discapacitados. Siempre hay algo que tú no podías hacer. Y yo camino, pero no puedo bucear. Y él no camina y es seco para bucear. Mauricio y su familia tendrán luego una nueva clase de buceo. Pero hoy también conocemos a Claudio, otro integrante de este programa, a quien Luis encontró en un supermercado de la capital. Y yo estaba comprando y el hombre desapareció al frente mío y no, ni siquiera me saludó, sino que me preguntó, ¿quieres aprender a bucear? Y yo le dije, ya, dame tu número de teléfono, dame tu mail o algo por el estilo. Lo anoté y después se presentó. Esa es la particular forma que tiene Luis de reclutar a quienes participan de este programa. Claudio aceptó el desafío y tiene grabada una de las frases que Luis le dijo antes de entrar al agua. Me quedó mirando, me dijo, mira, si tú querías aprender a andar en auto, tenés que hablar con Eliseo Salazar. Si querías aprender a andar en moto, tenés que hablar con De Gabardo. Y si querís bucear, conmigo, me dijo. Entonces fue antes de tirarme al agua. Y le dije, ya, está bien, no sé qué, se lo costó y me tiré al agua. Han pasado dos años desde aquel accidente de tránsito que dejó a Claudio parapléjico. Hoy vive junto a su novia y ambos recuerdan aquel episodio que marcó sus vidas. ¿Cómo era tu vida antes de un accidente? Entretenida. Igual que ahora, pero en diferente posición, ¿no? Siempre lo vi como súper claro, como asumiendo el tema del accidente y bien resuelto. Claudio siempre ha sido así. Su carácter no cambió, tampoco se echó a morir. Desde un principio lo planteamos así como ya estamos en esta los dos y salgamos adelante. El buceo ha sido una más de las pruebas que Claudio ha ido superando en este tiempo y nos comenta su experiencia. Me siento, me doy vuelta, cosas que en la silla no se pueden hacer. Si nosotros lo podemos hacer que estamos en silla, ustedes lo pueden hacer lo más bien, de ningún problema. Pero en realidad a mí no me costó y no me influye. No es que uno se sienta diferente o porque te tiráis al agua así, vas a crecer, no. Es como, no sé si es cotidiano, pero es como normal. Es agua, no me importa. ¿Qué te pasa a ti cuando ves a Claudio debajo del agua? Me emociono, me digo, voy de aquí un poco menos, ojalá el próximo año esté esquiando, no sé. O sea, tiene que un paracaídas, como que es lo que quiere. ¿Está? Entonces, pero feliz, súper satisfecho. Satisfecho con lo que ha logrado. Esta es parte de la labor que realiza Luis, quien nos pide que lo acompañemos a buscar a alguien muy especial en esta tarea. Llegamos al colegio de la Renatita, de mi ayudante, así que vamos a esperar que salga, ¿no? Venga, mi nirita. ¡No! Bechito. Oye, vinieron los tíos a acompañarnos porque quieren que le contemos, quieren conocer al ayudante, el instructor de buceo. ¿Qué te parece? ¿Dónde lo podemos invitar a comer ahora para que conversemos? Sushi. Sushi, ya. Invitemos a los tíos a comer sushi. A sus seis cortos años, Renata ya bucea y es en parte responsable de dar vida a la idea que Luis tenía rondando desde hace tiempo en su cabeza. Y por eso te traje un regalo hoy día. No sé si te va a gustar. Una polera. Una polera que te había prometido. A ver, abra su regalo para que lo estén el sábado. ¿Qué dice? Dice... Ahí, ¿qué dice? Renata Torres, ayudante, instructor. Desde que yo era chiquitita, tenía cinco años más o menos, y quería que el tío Totoy caminara, pero siempre le ayudaba a caminar y se caía. Y después nos le pude enseñar y le enseñamos a bucear. Es sábado, y como de costumbre, todos se preparan para iniciar una nueva clase. Mauri y su familia ya se alistan para ingresar al agua, y lo mismo hace Jorge, a quien por primera vez lo acompaña su hija Javiera. Luis nos invita a compartir esta experiencia bajo el agua. Lo acompañamos, pero antes debemos equiparnos. El primero en ingresar al agua, y seguramente el último en salir, es Mauri. Ahora, es el turno de Jorge. ¿No le están usando un chareco? A ver si las vacaciones tienen buenas. ¿En la tercera pista tú? ¿Yo en la primera pista con Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, ¿no? ¿El equipo está muy puente? Bajo esta experiencia de vida, de movilidad reducida, se recupera en sí la independencia. Porque, por ejemplo, cuesta movilizarse con silla, hay obstáculos, y mi fuerza está en mis brazos. ¿Y yo puedo movilizarme libremente bajo el agua? Quizá un poco más lento, pero al fin y al cabo yo soy que movilizo, estoy pasando un rato agradable, y los beneficios físicos están acá. ¡Vamos! 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 Esta actividad que Luis realiza en forma anónima en sus ratos libres y con sus propios equipos, hoy guarda una sorpresa. Cuatro equipos de alta tecnología han llegado directamente desde Alemania, para que nuevos integrantes se incorporen al programa de sumergidos. ¿Probamos este equipo, no? ¿Probamos? Este regalito que llegó de Dreyer de Alemania. ¡Vamos! Te quiero a las gracias por el aporte que está haciendo, a la iniciativa que está teniendo Luis y su equipo, porque el apoyo que le estás dando es genial. Y bueno, tú estás viendo aquí cómo se está trabajando y lo que... estamos disfrutando el agua. La verdad que para nosotros, como Dreyer, es un orgullo poder estar con ustedes y ayudarlos. La verdad que nosotros les tenemos que dar las gracias a ustedes, porque son una muestra de lo que se puede lograr con esfuerzo y con corazón. La actividad ya casi termina y todos están fuera del agua. Todos, excepto uno, Mauricio. Uno con el Mauricio aprendió a no tener expectativas. Porque uno como papá, uno se proyecta, el niñito formadito, ordenadito, bien peinado, el mejor alumno, el mejor deportista, la mamá es Zamorano. Pero te das cuenta que no, porque no todos vamos a tener al Zamorano hijo, ¿cachai? Pero que igual mi hijo es después. Eso es algo que en el fondo te da esta forma de vida. Y que choro sería que todos los niños que nacen con una discapacidad física pudieran entender que eso, que eso no. Mauricio, Claudio y Jorge dejaron de lado sus sillas de ruedas para sumergirse por ahora en las aguas de la piscina de carabineros. Pero algunos se han planteado metas que van más allá. Igual me gustaría ir al mar, pusear al mar. Ojalá tener una licencia así y yo pueda pusear en cualquier parte del mundo por decir eso. Si tomas una situación como esta y todos los días te estás quejando o complicando, obviamente no hay poder salir mucho adelante. La gente siempre recurre al carabinero y nosotros acá, nosotros estamos recurriendo a ellos porque acá tenemos un doble beneficio. Es solamente que a ellos les demos alegría y nosotros quedamos con el infinito deseo de hacer las cosas bien. Luis y su amigo del alma. A Claudio, a Jorge, a Luis, a Mauri, muchísimas gracias por permitirnos compartir esta historia. Porque además hay una enorme moraleja y un mensaje para las autoridades que dijo el Capitán Torres en el agua. Todos estamos capacitados de manera diferente. Ojalá se extienda. Gracias. Muchas gracias. Un gran aporte. Chao, Rafa. Gracias. 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 Gracias.